Luego de que la presidenta Elvira Paniagua Rodríguez señalara que se tendría que analizar la posible renta de espacios públicos para fines recreativos, el regidor y presidente de la Comisión de Gobierno, Reglamentos y Justicia Municipal, Ezequiel Mancera Martínez, dijo que es una situación que se debe revisar minuciosamente, inclusive por autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Al ser una situación que inclusive contempla el consumo de bebidas alcohólicas en algunos espacios e inmuebles municipales, debe analizarse y revisarse antes de poder subir la propuesta a una sesión de ayuntamiento. Asimismo, expuso que ha tocado el tema con otros integrantes del Cabildo, pero que ha sido de manera informal, por lo cual no han surgido más avances hasta el momento. Respecto a la posible creación de un equipo especial para la elaboración de reglamentos, manifestó que la situación se valorará y en base a ello se definirá si es viable o no. Aunque detalló que se le ha informado que dicho equipo podría estar conformado por cuatro asesores y un coordinador. De igual forma, coincidió en que a la ciudad de Celaya le hacen falta bastantes ajustes de reglamentos, los cuales dijo hace bastante tiempo que no se actualizan. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.